Música Camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios, camina pueblo de Dios Tercer domingo de cuaresma del Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo del 13 al 25 Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas Y a los campistas sentados Y haciendo una sota de cordeles los echó a todos del templo, ovejas y bueyes Y a los campistas les esparció las monedas y les volcó las mesas Y a los que vendían palomas les dijo Quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi padre Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito El celo de su casa me devora Entonces se intervinieron los judíos y le preguntaron ¿Qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó Destruyan este templo y en tres días lo levantaré Los judíos replicaron Cuarenta y seis años ha costado construir este templo Y tú lo vas a levantar en tres días Pero él hablaba del templo de su cuerpo Y cuando resucitó de entre los muertos Los discípulos se acordaron de lo que había dicho Y dieron fe a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de Pascua Muchos creyeron en su nombre Viendo los signos que hacía Pero Jesús no se confiaba con ellos Porque los conocía a todos Y no necesitaban el testimonio de nadie sobre un hombre Porque él sabía lo que había dentro de cada hombre Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Este suceso de Jesús y el templo Viene situado en los sinópticos al final de la vida de Jesús Juan por el contrario lo sitúa al comienzo de su vida pública El tema de este relato es Jesús mismo Presentado por el evangelista como el nuevo y definitivo templo De igual forma que el signo de las bodas de Cana Presenta el proyecto de Jesús bajo la imagen de unas bodas Una nueva alianza El del templo se refiere a él que es el nuevo templo Y viene a traer un nuevo culto Este nuevo culto estará destinado a todas las clases de hombres Juan va a hablar enseguida de un judío Después de una samaritana Luego un pagano Los tres grupos que para el evangelista Constituyen toda la especie humana El nuevo culto ha de servir para todos La acción de Jesús no parece que sea un acto revolucionario De hecho los discípulos no intervienen Sin embargo se cumple la profecía de Malaquías 3.1 Jesús aparece con poderes divinos para purificar la casa de Dios En San Juan el sacrilegio se expresa de una manera más viva y dramática que en los sinópticos El templo no es para Jesús sin más una casa de oración Sino la casa de mi padre Este celo ardiente por la gloria del padre Le va a devorar Le va a conducir finalmente a la muerte Jesús se encuentra con los vendedores y los cambistas Que ayudaban a proporcionar los animales Y todo lo necesario para el sacrificio Jesús expulsa a todos del templo El templo era un auténtico banco Y el culto se había convertido para muchos en un negocio Sabemos que las grandes familias sacerdotales controlaban muchas finanzas Que le aportaban los tributos obligatorios de todos los judíos Así como de las donaciones gratuitas Al echar a los animales destinados al sacrificio y tirarles sus monedas Deja entrever que él va a realizar otro tipo de culto Y que el culto de Dios que es padre No tiene nada que ver con sacrificios de animales Y decía No hagan de la casa de mi padre una casa de mercado La comunidad de Jesús no reconoce en ese lugar el culto para que el padre exige Más tarde en el capítulo cuarto Jesús explicará a la samaritana La naturaleza de la adoración de Dios Los sinópticos pondrán en labios de Jesús Una cita de Jeremías en que se denomina el templo Cueva de la Bandidos Jeremías se queja de la opresión en que vivían muchos a causa de los ricos Que tranquilizaban su conciencia con el culto del templo Olvidando la justicia y la misericordia En este texto Jesús se declara a sí mismo el verdadero templo Los judíos no entienden las misteriosas palabras de Jesús Están en otro nivel Suponen que hablan de un templo de piedra Pero Jesús se refiere al templo de su cuerpo Jesús entrega voluntariamente su cuerpo a la destrucción y a la muerte Pero los tres días devorará y recuperar lo glorioso Jesús glorioso es el verdadero templo de Dios Por tanto, sólo desde Él se puede ofrendar a Dios un culto auténtico El cuerpo de Jesús, muerto y resucitado Se convierte en el lugar donde Dios se manifiesta El único centro de oración El verdadero templo para ponernos en contacto con Dios Jesús es la auténtica morada de Dios La tienda, el santu santoru Más adelante los discípulos se acuerdan y entienden estas misteriosas palabras de Jesús Se trata de una alusión al espíritu, memoria de la iglesia Que nos hace recordar las palabras de Jesús Interiorizarlas y comprenderlas cabalmente Sólo se adora al Padre auténticamente Si se hace en espíritu y en verdad Jesús es el templo, la casa del Padre Donde se halla la verdad Que es el mismo Y donde adimana el espíritu Después los apóstoles y Pablo entendieron que será el mismo hombre el templo Es decir, el hombre es donde se encuentra a Dios Y donde el hombre puede encontrar a Dios Para los cristianos ya no hay templos Estos son sólo lugares de reunión Para la comunidad de creyentes Pero que nada significan Si no celebráramos aquí las palabras y gestas de Jesús En Él entramos en comunión con Dios Entonces Dios está también en cada uno de nosotros Por eso somos templo de Dios Como dice San Pablo Y ese debe ser también el celo enérgico de cada cristiano Oprimir, despreciar, maltratar a un hombre Es un sacrilegio Porque cada hombre es templo de Dios Que el Señor los bendiga Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Mira ya en el Calvario Que en la loca hay una cruz La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones